Por más que encontremos el hueso en perfectas condiciones, va a haber que hacer cargas de trabajo graduales y tratar de no sobrepasarle, tratar de no generarle otra reacción de estrés por sobrecarga, por sobreuso. Ese va a ser el secreto durante... a ver, es mucho más fácil ante una reacción de estrés, ante este problema, tener 8 meses por delante para trabajar que tener 45 días. En resumen, yo soy optimista con respecto a la lesión, sí, soy optimista. No hay que dejar de ver que Manu terminó de jugar con esta lesión. El signo de pregunta es que hubiera pasado si tenía 3 o 4 partidos más o un playoff más por delante, no lo sabemos. Y se supone que una persona como ellos, con sus características, con lo sano que son, con la alimentación que tienen, con la profesionalidad que tienen, también ayuda a que la recuperación sea mejor. Claro. No es una lesión, nadie se tiene que preocupar por esta lesión, para su carrera, para su futuro. La única pregunta y preocupación la genera cuando tiene que pasar. La profesión argentina yendo a Mundial y en un tiempo de trabajo corto. Pero si no, no. No estaríamos hablando. No estaríamos hablando. Si, digamos, lo próximo que tiene Manu es el torneo con San Antonio el año que viene, ni está volando esta lesión. Gracias.